7 con 52 el cuarto distrito de policía en el municipio de la unión eh realizó un valioso concurso de disfraces con niños eh participantes de los ocho estaciones de policía que conforman el distrito el objetivo de esta actividad era utilizar materiales ecológicos para representar el nuevo uniforme de la policía la actividad que incluyó también eh la siembra de árboles para dejar un mayor mensaje de importancia en el cuidado del medio ambiente pues fue la que se adelantó escuchemos entonces que dice el mayor eh Edgar Heraso quien es el comandante del distrito de policía número cuatro allá en Roldanillo. El día de hoy queremos eh informar a la comunidad la actividad que se realizó eh con dos objetivos el tema de la transformación policial con los nuevos uniformes azules eh esto se se hizo con el los municipios del cuarto distrito de policía Roldanillo donde en coordinación con el hotel los viñedos y autoridades locales quisimos dar desarrollar la actividad lúdico recreativa denominada convivencia y diversión con la elaboración de disfraces del nuevo uniforme azul que representa la empatía la cortesía y tranquilidad y confianza con materiales reciclables de igual forma eh que pudimos con el personal de ambiental coordinar la siembra de ocho árboles de poma y zama que representan las ocho estaciones del distrito cuatro de policía Roldanillo invitamos a la comunidad para que este día de los niños se evite comprar eh trajes y que lo hagamos más artesanalmente que podamos ayudar en algo al medio ambiente y que podamos sacar adelante todas estas iniciativas ecológicas doy paso acá a mi subintendente Weimar para que nos dé alguna reflexión de la actividad que se realizó muy buenas tardes comunidad hoy claro que sí desde aquí el hotel los viñedos eh queriéndoles invitarles por favor a nuestros niños niñas y adolescentes a la hora de participar en estos disfraces tenga en cuenta lo del reciclaje es bueno que colaboremos con el medio ambiente a la CBC gracias por los árboles que nos brindó para la siembra se sembraron ocho árboles pero las van a sembrar muchos más teniendo en cuenta la cultura del sembrar de producir de todo lo que tenga que relacionado con la protección al medio ambiente Cartago y el mundo se informa con Noticias el Norte hoy